Luego de ocho años de mantener una tarifa establecida en el transporte público del municipio de San Blas Atempa en la modalidad de mototaxis y motocarros, se registra un incremento de hasta un 45% en estas unidades, tema que aseguran autoridades viales ha sido aceptado por la población. Los representantes de las agrupaciones llegaron al acuerdo de empezar a incrementar el pasaje de 7 a 3 pesos, podemos decir que ya con una preautorización, podemos llamarlo así de esa manera, con una preautorización de la CEMOVI. Nava Morales hizo mención que hasta el mes de septiembre no se tiene un comunicado oficial que autorice por parte de la Secretaría de Movilidad este incremento en el municipio de San Blas Atempa, sin embargo refieren que no se ha registrado alguna inconformidad por parte de usuarios de este servicio, al considerar que era un incremento ya esperado ante el costo elevado que mantienen los energéticos y los productos de la canasta básica. En el municipio de San Blas Atempa se considera un parque vehicular en promedio de 120 unidades de motocarro concesionadas operativas y 132 unidades de mototaxi, los cuales prestan servicios dentro de la población y la ruta Tehuantepec-San Blas Atempa, siendo esta última donde se registra el mayor incremento en el costo del pasaje. Con imágenes de Alexander Ibañez, Meganoticias, Noe Nolasco.